Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Hola. Hola, Javier. Hola, Tatiana. Hola, Angie. Buenos días, profesor. Hola, Juan. Buenos días, profe. Hola, Kevin. Buenos días. Hola, Josep. Buenos días. Listo. Entonces, para hoy, pues vamos a trabajar el concepto de cámara en after. Esto con el fin de hacer ahí un ejercicio ahí con cámara, con el fin de que ustedes ahí lo puedan aplicar en el tema de los textos. Entonces, para que le pongan un poquito de atención, ahí se va a crear una capa de sólido, se crea una capa de cámara, un nulo, que es un elemento que vamos a utilizar para poder enlazar algunos elementos. Cámara de texto. Y hacer un ejercicio para que ustedes ahorita en clase, si entendieron, pues lo apliquen. Y después viene el tema de la actividad, que normal, ustedes saben que yo explico, y ustedes hacen un ejercicio. Y seguimos con nuestro proceso del guión técnico y veremos otro ejercicio de spot publicitario. Bueno, listo. Entonces, ¿sí están viendo ahí la interfaz de after? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ya saben que crean un nuevo proyecto. Va a la composición, le dicen nueva composición. Bueno, ustedes ya saben cómo es el tema de crear la composición. Por ahora yo le digo aceptar. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Entonces, vamos a crear una capa de sólido. Entonces, voy aquí a la línea de tiempo. Y en la línea de tiempo, aquí con clic derecho, voy a la opción nuevo. Y le digo sólido. Sólido azul. Sí, sí. Ustedes ya saben que acá le pueden cambiar el color. Entonces, digamos que le vamos a poner un azulito. Le decimos aceptar. Y le decimos aceptar. Listo. Entonces, aquí tengo ya una capa de sólido. Después, también podemos crear entonces lo siguiente. Entonces, vamos a crear. Aquí también con el clic derecho. Vamos a crear. En nuevo, vamos a crear un objeto nulo. Ustedes ven acá que dice aquí objeto nulo. Object null. Pues acá. Ustedes presionan. Y normalmente me va a aparecer. Si ustedes se dan cuenta. Aquí con unas opciones o manejadores. Bueno, voy a ponerlo aquí en la opción de ajustar. Entonces, si ustedes se dan cuenta. Me aparece aquí como si fuera un pequeño cuadradito. Y con ese cuadradito. Y ahorita se van a dar cuenta. Para qué es que va a servir esta capa nulo. Nulo. Esta capa nulo, como puede servir aquí para este ejercicio. Ustedes van a ver con cámara. Con el fin de enlazar la cámara. También, ténganlo presente. Porque es un elemento que cuando empecemos a ver el tema de la animación. Ustedes saben que con el tema de nulo uno puede enlazar varias capas. Que de pronto nos puedan servir para hacer algún movimiento. Que a veces viene toda la mano. Y la mano puede venir en distintas partes. Entonces, uno puede seleccionar todas estas tres partes de la mano a un objeto nulo. Con el fin de que se mudan estas tres. Ya después miraremos de qué les hablo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí con clic derecho. También vamos a crear una cámara. Entonces, nuevo. Aquí tengo la opción de cámara. Entonces, ajuste nuevo. Que es como si fuera otra capa. Cámara. Y acá, pues nos aparece cámara uno. Nos aparece una serie de... Si se puede decir, opciones. Normalmente nos puede aparecer así. Normalmente nos viene... Nos viene, por ejemplo, es un ajuste preestablecido de 50 milímetros. Entonces, en este caso. Lo vamos a dejar así de 35. Aquí ustedes se van a dar cuenta que viene qué tipo de cámaras. Como tiene tipo de cámaras de dos nodos. O cámara de solo un nodo. Por ahora lo voy a dejar de dos nodos. Hoy, pues no voy a crear otra composición. Con el fin de poner otra cámara. Sino lo voy a dejar así de esa manera. Entonces, aquí dice... ¿Dónde posicé la configuración? Aquí le estoy... La pregunta es la configuración. ¿O de dónde la saqué? De la configuración. Ah, bueno. O sea, de dónde es la que apareció. Entonces, mire. Aquí estoy colocando... Nombre. Dejo cámara 1. Ajuste preestablecido. Lo dejan 35 milímetros. El tipo de cámara la dejo como aparece ahí. Cámara de dos nodos. Por ahora no nos va a molestar. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, hay unos parámetros que tampoco nos vamos a meter en esos parámetros. Si no es para que ustedes miren que hay un zoom, ¿cierto? Un ángulo de visión. Entonces, mire el ángulo de visión que va a ser de 50. Ok. Sí. ¿Dónde está la configuración de la cámara? O sea, ¿en dónde toca hacer el equipo de la aparición? Ah, ya, ya, ya. Espérame un momento. Entonces, mire. Todo lo que estamos creando son una serie de capas, Angie. Entonces, no se le olvide que uno pica aquí, clic derecho. Y le dice nuevo. Y le dice crear cámara. ¿Sí es eso? Sí, ya, ya. Ah, ya. Yo pensé que era... ¿De dónde era que tocaba crear? Pero como tú me decías que la configuración... Bueno, listo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues es una cámara. Ya algunos conocen algunos conceptos. Entonces, por ahora lo dejamos tipo de cámara de dos nodos. Cámara uno. Sí, escogemos la cámara de 35. Porque normalmente nos viene ese... Con la configuración de 50 milímetros, la dejamos en 35. Y los demás parámetros los dejamos como aparecen ahí. Ahí mire zoom. Tiene un ajuste de visión que es un ángulo de 54. Que un tamaño de película. Lo aparece aquí. Lo lee como 36, pero es 35. 35, tamaño... Entonces, la distancia focal es de 35. Si yo, por ejemplo... Si yo varío, ustedes se van a dar cuenta. Si ustedes ajuste preestablecido 50 milímetros, pues eso quiere decir que la distancia focal va a variar a 50 milímetros. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Ya ustedes conocen algo del tema de fotografía. Unidad, la dejamos milímetros horizontalmente. Normalmente no aparece esta opción deshabilitada. Pues no interesa. No le damos a... Ahorita no vamos a ver ese tema de... El tema de profundidad de campo. Puede aparecer deshabilitada. No pasa nada. Lo importante es que al menos la dejemos de 35 milímetros. Cámara 1 y que aparezca ahí cámara 2.2. En este caso, pues le vamos a decir... Aceptar. Y ahí nos va a aparecer... Nuestra cámara. Y la otra capa que vamos a trabajar o que vamos a crear. Ya saben que con clic derecho vamos a crear otra capa que diga nuevo y que diga texto. ¿Cierto? Aquí ustedes le pueden colocar lo que ustedes quieran como es para hacer una prueba. Ahora, pues por ahora yo le voy a poner xqdigital. Digamos que lo coloco ahí digital. Voy aquí a mi herramienta de selección. Y voy a tratar aquí de colocar lo que quede como... Como hay pegadito y casi cerca ahí a nuestro objeto nulo. Como que quede ahí. Entonces... Entonces vuelvo aquí, les comento. Entonces ya saben, creamos una capa de sólido, que es ese fondo azul. Creamos una capa de nulo. ¿Cierto? Después de eso creamos una... Una cámara. ¿Sí? ¿Para qué sirve la capa de nulo? Entonces, normalmente la capa de nulo sirve para enlazar elementos. Ya ahorita se da cuenta para qué es que la vamos a utilizar. Pero normalmente sirve para enlazar elementos. ¿A qué voy? Yo puedo tener... Como yo les explicaba el tema del brazo. Yo puedo tener una capa de pronto mano, antebrazo y brazo. ¿Cierto? Pero si yo no los quiero mover independientemente, yo puedo elegir... Yo puedo elegir esas tres capas y conectarlas con la capa nulo. De tal manera que la capa nulo me va a mover todos esos elementos. Y ahorita se da cuenta para qué es lo que vamos a utilizar nulo. Pero normalmente nulo se utiliza como para enlazar. Para enlazar otras capas y a la vez... Y a partir de nulo se van a mover esas capas. Entonces, ya le traigo. ¿Profe? ¿Cómo tal esto es un sólido o es una capa que se llama nulo? Es que no me fijé en ese paso. Es una capa que se llama nulo, pero no es un sólido. Es una capa que llama nulo, pero no es un... No lo podemos llamar un nulo. Se puede decir que es para enlazar y para ayudar a manejar otras capas. Pues posición, escala y ese tipo de opciones. Bueno. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Para que funcione lo que vamos a hacer. Es necesario convertir algunas capas a 3D. O sea, este es como si se puede decir... Es la dinámica que tiene After Effects. Entonces, o sea, se crea un 3D, pero ustedes saben que es un 2D. Pero así se llama la dinámica de After. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder trabajar el tema de la cámara, habrían unas capas que necesitamos convertirlas a 3D. Eso quiere decir que si ustedes miran la capa digital y si ustedes miran acá, hay una, si se puede decir aquí hay unos íconos que dice el tímido, que dice para la capa de composición. Y la última que ustedes ven es una capa 3D. Eso quiere decir que vamos a seleccionar la opción aquí dice de capa 3D. 3D y en nulo también vamos a seleccionar la de 3D. Si a ustedes no les aparecen estos íconos por alguna circunstancia, ustedes se van a dar cuenta que aquí abajo dice algo conmutador de definidores. Entonces ustedes lo pueden cambiar y se van a dar cuenta que cambia. O también con la letra, eso era el F4, entonces con F4 ustedes también pueden cambiar a esas opciones de conmutador. Entonces con F4 me van a aparecer estos íconitos que ustedes ven aquí en la línea de tiempo, con el fin de ponerle capa de 3D a la opción que dice digital y capa de 3D. Entonces van a colocarle también el ícono de 3D. Entonces para que lo tengan ahí presente. Esta es como la mecánica para que ustedes lo vayan entendiendo. Para poder trabajar con cámaras es necesario convertir esas capas en 3D. Entonces, si ustedes están viendo, están viendo aquí una opción. Perfecto. Sí. No me parece como los efectos. No sé cómo decirlo. No me parece en las opciones. ¿No le aparecen estas opciones que estoy mostrando acá? Sí. Sí, esta. Entonces, con F4, como yo les estoy mostrando acá, mire, F4. No, no sirve. Para cambiar, ¿sí me entiendes? Sí, pero F4 tampoco. Listo. Listo. Entonces, como ya les habíamos contado, ya les ha contado, entonces tenemos una capa de sólido, tenemos una capa de nulo, tenemos una capa de cámara y tenemos una capa digital. De texto. Entonces, en este caso es una capa de texto. Entonces, como yo les estaba comentando, para que pueda, vamos a animar unos textos y para que funcione, pues vamos a utilizar la capa de nulo. Eso quiere decir que vamos a aparentar o vamos a unir la cámara a nulo. Entonces, ¿cómo vamos a unir la cámara a nulo? Si ustedes se dan cuenta, yo selecciono aquí la cámara, y si ustedes se dan cuenta, van a encontrar por aquí una espiral. Angie, ¿encontró la espiral que hay por aquí al frente de cámara? Sí, señor. Entonces, vamos a unir la cámara a nulo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo presiono aquí en la espiral, y al presionar en la espiral y al arrastrar, se dan cuenta que me va a aparecer una cuerdita azul. Todo le salió la cuerdita azul. Lo que hago es estirarla, y me voy a cerciorar que voy a elegir la capa nulo. Observen. Tengo que la capa nulo se me va a activar. Sí, hay que aparecer aquí con un borde de, como de color azul, en el caso, borde azul. Y ahí la he unido. ¿Cierto? De tal manera que si yo quiero mover, si yo quiero mover digital, yo la muevo, si yo quiero mover el texto, ese texto que dice es digital, yo la muevo de la capa nulo. Eso quiere decir, si yo pico aquí en capa nulo, ¿cierto? Y le digo p, ya saben que p es para el tema de la posición. Y si yo le digo esto, ¿cierto? Miren. Si ustedes se dan cuenta, la estoy moviendo de acá, o como la estoy moviendo de acá, ¿cierto? O también puedo ir, entonces tengo la capa nulo, o también puedo ir. Y si ustedes se dan cuenta, si yo me acerco aquí a la capa nulo, observen, me van a aparecer unos pequeños, si se puede decir, letras. Me muestra Y, por ejemplo, por aquí me muestra Z, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo la muevo, por ejemplo, aquí en Y, miren, si la estoy moviendo de acá, si ustedes se dan cuenta, Z, ustedes ya saben que el Z tiene que ver con el tema de la profundidad, ¿cierto? Entonces, se me va a hacer o más grande, o va a ser más pequeño. ¿Profe? Y X. Dime, Joseph. Se puede decir que el nulo es como un controlador de la cámara, porque pues por el nulo se está moviendo la cámara. Se puede, se puede, se puede decir que sí, lo podemos relacionar como una especie de, 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 de controlador, en cierta, en cierta manera. A ver, si ustedes, bueno, vamos a mirar una, vamos a mirar lo siguiente, pero normalmente, a ustedes aquí abajo, les aparece cámara activa. Entonces, miren acá, cámara activa, y en cámara activa, si quieren, lo van a colocar en la opción que dice, vista personalizada. Y en vista personalizada, ustedes se van a dar cuenta, eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay una cámara, ¿cierto? Y esa cámara me está mostrando, eh, el área, en cierta área, y en esa área, pues me va, me va a estar mostrando que hay un texto que se llama, eh, digital, ¿cierto? Y aquí tenemos la, eh, la opción del, del nulo. O sea, para poder hacer o animar estos textos, pues necesitamos trabajar con esa, eh, opción de, de, de nulo para, para el ejercicio que se va a hacer, eh, ahorita. Entonces, vista personalizada, eh, voy otra vez a la opción que dice, cámara activa. Entonces, entonces vuelvo otra vez a la cámara que, esto, les estoy mostrando. Entonces, normalmente a veces, eh, no es, si lo quiere, si lo quiere relacionar, si lo quiere relacionar como un controlador, yo, yo, bueno, de pronto puede ser, pero, 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 es más, es más como para poder, eh, manejar varios elementos. Entonces, yo, yo, yo diría que el nulo es más como para manejar algunos, eh, elementos, eh, que están como enlazados, como varios. Entonces, si lo quiere entender como controlador, yo no lo vería mucho como un controlador. Bueno, eh, pero bueno, entonces, entonces ahí, eh, eh, tenemos, pues hemos creado ahí, bueno, entonces, eh, ¿qué más? Eh, como yo les comentaba, para que pueda funcionar bien el ejercicio, eh, entonces es necesario convertir, por ejemplo, la capa nulo y la capa de texto a, a 3D. Ahora, vamos a, eh, vamos a crear otro texto, ¿cierto? Voy a colocarme aquí en digital, en la capa de digital, y le voy a, voy a crear otro texto. Entonces, clic derecho, le digo nuevo, y voy a crear otro texto. Entonces, él me crea ahí otro, otro texto. Entonces, aquí yo le voy a poner, a ver, Fotografía, digamos. Entonces, tengo, tengo otra, 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 otra capa que he creado de texto, fotografía. En este caso, bueno, voy a moverla un momento, eh, P. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues uno aquí, eh, la, la puede, la puede mover, ¿cierto? Bueno, voy a ir otra vez aquí a, a mi herramienta, bueno, aquí yo la puedo mover con P, ¿cierto? Aquí ustedes saben que uno la puede mover, o sea, estoy directamente aquí sobre, sobre, sobre la, sobre la capa. Bueno, listo. Entonces, como yo les estaba, les estaba comentando, y parte de la inquietud aquí también de, de Joseph. Entonces, yo podría decir que la, 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 de la capa, o el objeto nulo, si lo llamamos controlador, lo llamamos más como controlador de animación. En este caso, ¿sí? Como para poder mejor, o poder controlar mejor el tema, los movimientos y la, la animación. Y a veces, pues, como en este caso, eh, cumple la función de, de enlazarlos, de poder mover varios, varios elementos, eh, a la vez. Eh, entonces lo que hace es eso. Digámoslo como un control de animación, si se puede decir. Bueno, entonces, eh, estábamos aquí con la capa de fotografía. Y con la capa de fotografía. Entonces, yo por aquí le estaba, eh, cambiando. Y yo, yo puedo decir que este, este, este fotografía, a ver, ese. Ese, yo le voy a, a disminuir un poquito aquí el tamaño. Lo tengo, lo tengo ahí atrás, ¿cierto? Y también puedo, eh, aquí con mi herramienta de, de selección. Pues también puedo, eh, mirar y, por ejemplo, lo puedo colocar, digamos, lo voy a colocar por aquí afuera. Digamos, un ejemplo, lo voy a colocar por aquí afuera. Digamos, está ahí afuera. Y a esta capa de, de fotografía, eh, también le voy a, a, también lo voy a, a convertir a, a 3D. Pero, por ejemplo, si yo no le pongo todavía el 3D a esto, eh, se va a dar cuenta de lo siguiente. Entonces, si estoy aquí en objeto nulo, observen acá, estoy aquí en objeto nulo. Ustedes saben que aquí uno puede mover, ¿cierto? Mire, estoy moviendo acá, ¿cierto? Y, y solo se me mueve este digital, ¿cierto? Solo se me mueve ese texto ahí digital. Si yo voy a la capa que dice aquí, eh, fotografía. Y en fotografía, eh, lo convierto a capa de 3D. Entonces, por ejemplo, selecciono aquí 3D. Bueno, voy a cerrar todo esto. Y si voy otra vez a la capa, a la capa de nulo. Y si yo empiezo a mover, se van a dar cuenta, mire lo que pasa. ¿Cierto? Que se mueven ya estos dos, eh, 12 elementos. ¿Cierto? Entonces, es, es algo para, para, yo lo diría más que todo como para controlar la animación o tener más, poderla, eh, tener varios elementos y varios de esos elementos en las, enlazarlos para poderlos, eh, mover. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a, qué vamos a hacer ahorita? Yo, yo quiero es como, eh, que este elemento, por ejemplo, se me, se me, se me sasparezca, salga de la pantalla para que aparezca este que dice acá de, de fotografía. Entonces, como lo podemos mover de acá, o como también lo podemos, si estoy acá con la capa de nulo, yo puedo también acá elegir, ¿cierto? Ay, espere un momento. Que es capa nulo. Nulo. Entonces, es, eh, espere. Entonces, esto a veces, pues, a veces nos, 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 nos tiende a, a pasar. A veces, si, si de pronto no, por ejemplo, aquí, ah, listo. Que, que me molesta mucho, que cojo aquí, sólido. Entonces, por ejemplo, miren, le voy a poner candado aquí a sólido, le voy a poner, por ejemplo, candado a, eh, bueno, que es sólido, que a lo otro que me está molestando ahí. Y entonces, aquí, por ejemplo, vamos a mirar con el fin de, de moverla. A ver, a ver, a ver, miren, entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, puedo hacer esto y puedo sacarla. Si ustedes se dan cuenta, la saco y puedo hacer que aparezca la, eh, la otra, eh, tipo, eh, si se puede decir, eh, eh, tipografía, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo aquí mover, si ustedes se dan cuenta, puedo mover, ven acá, puedo mover, ¿cierto? Eh, en este caso, varios, 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 varios elementos. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Eh, con el fin de mostrarles, que, cómo uno puede también animar textos con esta, con esta opción. Entonces, les voy a mostrar lo siguiente. Entonces, como lo voy a hacer todo a partir del objeto nulo, entonces, por ejemplo, aquí en la opción de posición, entonces, si yo aquí cierro un momento posición, es de nulo, ya saben que para activar la opción de posición, le doy P, ¿cierto? Y con P, yo puedo aquí, digamos, voy a agregar, voy a agregar acá un, un fotograma clave. Ustedes saben que hay un relojito aquí abajo, mírenlo acá, hay un relojito aquí abajo. Entonces, presiono ahí en ese, eh, en ese relojito, ¿cierto? Voy a, eh, ¿dónde está mi aguja lectora? Tenía mi aguja lectora, no sé dónde. Bueno, entonces, la idea es que mi aguja lectora, la idea es que vamos a colocar nuestra aguja lectora, aquí del inicio, ahora sí, le doy aquí en posición, me va a agregar un fotograma clave, ¿sí? Aquí al inicio, y puedo, voy a trasladar, ponenle atención, voy a trasladar mi aguja lectora, por ejemplo, aquí donde están los, los dos segundos, ¿cierto? Los dos segundos, y aquí en los, eh, 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 ahí en los dos segundos, yo lo que voy a hacer es que voy a mover, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, pues hacemos el mismo, el mismo ejercicio acá. Entonces, todo tengo que estar en la capa nulo, y ya saben que lo que va, eh, va, nulo. Pero yo lo quiero mover de la siguiente manera, entonces lo quiero mover de esta manera, entonces me va a salir, si ustedes se dan cuenta, mira, aquí me sale una, como una línea de crear como movimiento, lo voy a, lo que voy a hacer es que lo voy a, lo voy a, lo voy a mover, lo que yo quiera, y lo voy a colocar, por ejemplo, a, puede ser, a, ahí, digamos. Entonces, lo he colocado de, de esa manera. Entonces, si ustedes, si ustedes miran, eh, mi aguja, mi aguja lectora, entonces, si yo devuelvo mi aguja, eh, mi aguja lectora en la línea de tiempo, y si yo le digo aquí, eh, barra espaciadora, él me hace este movimiento, ¿cierto? Entonces, me ha creado esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el objeto nulo, como está enlazado ahí, eh, en la cámara, pues, me ayuda a controlar un poquito mejor esa, esa, esa animación de esos elementos. Bueno, entonces, estoy aquí otra vez, pongan atención, estoy ahí. Y a la vez, eh, también puedo, eh, crear otro, otra capa. Entonces, aquí puedo crear otra capa. Y esa capa, eh, entonces, por ejemplo. Ah, bueno, por ejemplo, aquí vamos a mirar, por ejemplo, con, con, con el tema de fotografía. Digamos, si yo, a ver, antes de crear esa capa, digamos, yo puedo aquí crear uno, eh, puedo con mi aguja lectora, la puedo, por ejemplo, aquí. Y yo le digo que voy a agregar aquí otro fotograma clave. Entonces, por ejemplo, ya lo puedo crear acá, ¿cierto? Un fotograma clave, le agrego ahí. Puedo aquí otra vez correr un poquito, ¿cierto? Y ya no le digo P, sino le digo, por ejemplo, S. Le puedo decir S. Y yo le digo que voy a, eh, ahí. Entonces, esperen un momento. Entonces, acá. No, entonces, ¿cómo lo cambié? Entonces, en este caso, ¿cómo lo cambié? Entonces, voy a disminuirlo otra vez. Voy a disminuirlo otra vez, como estaba. Pero voy a disminuirlo por acá. Veamos que estaba por ahí. Ahora sí, otra vez le digo acá. Y si voy acá. Y puedo... Otra vez. Aumentarle, por ejemplo, un poco más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces de acá, después llega acá, ¿cierto? Y después de que aumenta un poquito ahí el tamaño y se queda, digamos, que ahí. Digamos, un ejemplo. Bueno, ahora puedo también crear otra, otra, otra capa, ¿cierto? Me voy a colocar aquí en fotografía. Y en fotografía... Perdón. Epa. Listo. En fotografía, entonces aquí le digo, eh, control C. Le digo, eh, control V. Entonces, control C, control V. Entonces, me ha creado o me ha duplicado, ¿cierto? Entonces, vamos. Voy a colocarle otra vez. A ver, voy a borrar por acá. Y voy a colocar, eh, Multimedia. Multimedia. Entonces, tengo una capa ahí, tengo otra capa ahí atrás. Eh, con el fin de poderla mover, eh, con el fin de, como está allá atrás, le voy a decir aquí. Bueno, eh, perdón. Entonces, voy a atrás aquí, a mi herramienta de selección, le digo P. Esto con el fin de poderles mostrar qué fue lo que hice por allá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mire, tengo allá, eh, Multimedia. Entonces, si yo vuelvo, vuelvo a mirar, aquí en la opción de cámara activa. Y voy aquí a vista personalizada. Entonces, se van a dar cuenta que, mira, aquí está digital. Y por allá está la cámara. Entonces, si yo voy acá, le digo acá 25%. Entonces, se van a dar cuenta que aquí están estos, está digital. Está fotografía. Y está, eh, una capa que también se llama, ah, y Multimedia. Pero la idea es que ahora voy a colocar, eh, ese Multimedia un poquito más, más atrás. ¿Sí? Para que no me quede con la misma, como, como si estuviera, quedara en la misma posición de fotografía. Entonces, en este caso, pues, voy a traer aquí a cámara activa. Y acá, en este caso, bueno. Entonces, eh, como yo lo quiero, eh, mover un poquito hacia atrás. Entonces, eh, no se les olvide que esto, bueno, aquí ya tiene, esto aquí activo. Pero este, eh, en este caso Multimedia, yo no lo voy a mover de acá. Si no, ya saben que en este caso, yo lo muevo, ¿cierto? O lo puedo mover, como lo puedo mover, eh, como lo puedo mover de acá. O lo puedo también, bueno, el caso de Animar lo puedo mover acá. O sea, en el caso aquí de Multimedia, digamos que, en el caso de acá, yo le voy a decir P, digamos que P, y lo voy a, como a colocar, eh, tratar de colocarlo atrás. ¿Cierto? Tratar de colocarlo atrás. Entonces, si ustedes ven, aquí hay, eh, eh, para subir y va, eh, para izquierda, derecha, arriba, allá abajo. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, está cero, cero, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo lo que estoy tratando es de colocar ese Multimedia por allá, por allá, por allá atrás. ¿Sí? Lo que hice fue colocarlo por allá atrás. Si yo miro, voy y miro otra vez por aquí en Cámara Activa, entonces voy aquí otra vez, ahí está Personalizar. Entonces, se van a dar cuenta, miren, en un lado está Digital, después aparece Fotografía, está atrás, y Multimedia está atrás. Entonces, vuelvo acá otra vez a Cámara Activa. Entonces, lo que voy a hacer es que ahora voy a, a seguir, eh, animando, ¿sí? Voy a seguir animando. Eso quiere decir que ahora sí me voy por acá al objeto nulo. Y en objeto, y en objeto nulo, entonces, si por acá yo, bueno, por aquí va la animación, entonces digamos que yo voy a colocarlo por acá, ¿cierto? Voy a colocarlo por ahí. Voy a agregar, por ejemplo, aquí otro, otro fotograma clave. Y digamos que voy aquí a, a desplazarlo un poquito. Y lo que voy a hacer, con mi línea de tiempo, lo desplazo un poquito. Y lo que voy a hacer aquí con el objeto nulo es que acá, si ustedes se dan cuenta, voy a trabajar el tema de la profundidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy ahí es como acercando, ¿cierto? Y mire, por ejemplo, por acá quedó Multimedia, mire. Entonces, si se dan cuenta, ¿cierto? Digamos que ahí está. Ay, ¿ahora qué pasó? Avanzado no se puede procesar porque la propiedad de primaria acá la tiene. Ay, no, 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 mejor. No, 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 me va a sacar. Voy a ver. Espero que no me saque, no, no me saque. Bueno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí en Multimedia, en este caso, yo le voy a, yo le voy a decir que, que estaba. Puedo, puedo, puedo coger y elegir acá Multimedia. Y aquí en Multimedia, Posición, puedo decirle que estaba. Estaba, todavía un poquito más, por allá atrás. Estaba por allá atrás. O sea, yo entré a mirar aquí este tema de la, de la posición acá de Multimedia que estaba. Estaba por allá atrás. Digamos. ¿Sí? Esto es como para, como para mostrarles. Vuelvo aquí al, al objeto nulo. Y se van a dar cuenta ustedes. Acá. Que si yo miro. ¿Cierto? ¿Qué es lo que se está, lo que se está haciendo? ¿Cierto? Entonces, vuelvo aquí, pongo barra espaciadora. ¿Sí? Entonces, se van a dar, se van a dar cuenta ahí. Lo que se está haciendo. Entonces, es como una manera de, 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 de trabajar. De hacer, de hacer, de hacer ustedes animaciones. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como una manera de, de hacer animaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como una manera de hacer animaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como una manera, entonces, si ustedes se dan cuenta, es una manera. Entonces, en este caso, uno lo puede, uno puede colocar esta tipografía un poquito más, más, más atrás. Pero entonces, para que ustedes se den cuenta, para que ustedes se den cuenta, que una manera de, 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 de animar, de, de trabajar y de, y de, y de enlazar, es trabajando con el objeto nulo, como para mover, eh, textos. Ahora, yo lo estoy aquí haciendo, solo con la opción de, 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 de posición y escala. Usted también la pueden hacer con la opción de, de rotar, ¿no? En algún momento puede rotar el texto. Yo solo estoy haciendo ahí con posición y escala. Entonces, para que ustedes lo tengan, eh, ahí presente. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, estábamos acá, viendo lo de cámara. Eso quiere decir que la actividad que vamos a hacer ahorita, es una, va a ser un, una actividad en la cual, pues, vamos a verificar si entendieron el concepto de trabajar, eh, cámara. En este caso, pues, aplicándolo con un objeto nulo y, y textos. Y la idea es que vamos a hacer un ejercicio de, de, de animación de texto, donde apliquemos el tema de la cámara. Ahora, ya saben que, mientras estamos haciendo los ejercicios, eh, que vemos en clase, la idea es ir trabajando, ya saben, el tema del guión técnico. Ustedes saben que siempre me gusta colocarles un, un ejemplo, un, un ejercicio de, eh, hacia dónde es que está enfocado nuestro, eh, proyecto final. Entonces, voy a, aquí a copiar este, este link con el fin de poderles, eh, compartir, eh, el siguiente, la siguiente animación. Espérenme, espérenme, el spot publicitario, para que vean otro, otro ejercicio. Y les he compartido una, una animación que normalmente siempre me gusta para que ustedes vean. Esto que estoy haciendo con, con textos no es, eh, no, no es solo también para, para, para textos. Ustedes también, eh, lo pueden aplicar con imágenes. Eso quiere decir que ustedes pueden colocar texto y también pueden crear otra, otra capa donde, eh, 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 para colocar de, con imágenes también lo, lo pueden, lo pueden hacer. Entonces, para que lo tengan, lo tengan presente. Entonces, la actividad que vamos a, a realizar, entonces, va a ser un ejercicio de animación de texto, o si quieren meter también imágenes, eh, aplicando el tema de, de la cámara, ¿no? Eh, y, a la vez, ir, eh, ir, ir adelantando el tema del trabajo del guión técnico. Ustedes ya saben que el, el, el veintiuno tenemos el primer, eh, adelanto. Entonces, son las once, once y nueve. Entonces, a las once, once y media, eh, la idea es para revisar el ejercicio, eh, que realizaron hoy de, de animación de texto, aplicando el tema de, de la cámara. ¿Listo? Listo, ya. Ahí voy, ahí voy. Amortiguadores. Bien, 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 bien. Ahí está, la vuelta, es una lucha de esta, esta es la parte esta y la otra de modos. Bien, ¿lista? Listo. Bien, bien, entonces. Perdón. Ah, estoy viendo el de Tatiana Sí Bien Bien, listo Poco a poco ya después uno le va cogiendo el tiro La idea es practicar y practicar Y muy, entonces ¿Qué es eso? Bueno, entonces si quieres Póngale otro texto atrás Por ejemplo que viene Porque primero está ese texto Y puede colocarle otro texto atrás Para ver qué viene, ¿no? Que pueden venir varios textos, ¿no? Sí, señor Uno detrás de otro Entonces, como ya les dije Esto no solo es para aplicarlo para textos Sino también con imágenes También para que hagan las pruebas Bien Listo Ahí ya Ahí como que ya está apareciendo, sí Es que todavía no O sea, me está presentando como un fallo Pero pues voy a reproducirlo A ver si lo ven bien Ya creo que apareció Ope Ope, hola Listo Ese es el ejercicio Ah, bueno Ya después con más práctica Ya hace la día Es que esto es como para que Vamos a mirar A ver, guión técnico Si quieres lo puedes ampliar Un poquito más grande Para poderlo ver Mejor Listo Bien Entonces veo Escena No se le olvide Que le falta El cuadro, ¿no? No sé si usted vio el Sí El que parece como un story war Exactamente Hay un guión técnico Con el cuadro de la historia Bueno, listo Escena 1 Plano general Se muestra una grabación De distintos clips De videojuegos A velocidad Aumentada Entonces Después aparece Sonido Música Voz Efectos Narrador ¿Está listo Para una Mejor experiencia Gaming? Gan ¿Sí está bien escrito? Gaming Sí señor Bueno Tiempo ¿Qué tiempo le va a dar A esa escena? No sé Es que todavía no me arriesgo A ponerle el tiempo Porque De pronto Se me alarga Yo Lo que veo es que Vas a promocionar Algo Sobre el tema De videojuegos Es lo que yo estoy viendo ahí Sí Sí, mira Acá arriba Es un Es un spot publicitario Comparativo Entre dos controles Como si fueran Dos controles Bueno Entonces Se muestra una grabación De distintos clips De videojuegos A velocidad Aumentada Eso quiere decir Que Esto Esto Del Del Guión técnico Es para que ustedes Vayan pensando Y preparando Que van a Cuál va a ser la escena Entonces Por ejemplo En esa escena Usted ¿Qué va? ¿Cuáles serían Los dibujos O los gráficos Que va a hacer usted En Illustrator? Pues no sé Si los voy a hacer Tanto Gráficos Porque Pues no sé Tanto el tema De animar Ahorita Con el tiempo De las otras tareas Nos están dejando bastante Entonces yo creo Que voy a hacer Más bien Edición de video Más que todo Porque es que La idea La idea Es que Entre una De las Una de las Condiciones Que yo he estado Mostrando Es que Tiene que haber Algunos Elementos De animación Eso quiere Eso quiere decir Que tienes que Construir al menos En alguna De las escenas Que se vea Trabajo De que hiciste Algo en Illustrator Porque en Illustrator Se va a pasar Por capas ¿Sí me hago Entender? O sea Tienes que escoger Tienes que escoger Algunas de esas escenas Sea la 1 Sea la 2 Sea la 3 O algunos elementos Que se vean Que se hayan hecho En Illustrator O en Photoshop Porque parte del ejercicio Es ver Cómo animar En After ¿Sí me hago Entender? Sí Lo que pasa Es que las otras escenas Son de Los computadores No voy a traer Un objeto como tal Pero sí con Con capas De las fotografías Y eso Porque pues Las demás escenas Se dicen eso Sí Porque si Si es solo En la primera No hago nada Porque si va a ser Solo video No se justifica Trabajar After Entonces en este caso Sería Premiere Pero como estamos Trabajando Motion Graphic En After Entonces ahí Es necesario Que yo vea En algunas escenas Que hay un trabajo De animación Que es lo que Ya vamos a empezar A trabajar Más adelante Bueno Listo Se ve una escala De mejoramiento Una imagen De los controles Y música Narración Da lo mejor De ti Con estos controles De nueva generación Conoce Bueno Después escena 3 Conocemos El primer control X-Force Sale una estilística De ventajas Sí Narrador Escoge Eh Eh Voz Eh Cuando habla una persona Narrador Se llama Voz en off Entonces para que lo tengan En cuenta El narrador Se llama Voz en off Bueno Escena 4 Aparece el segundo control Sí Escena 5 Vemos detalladamente Las dos controles Escena 6 Imagen fija De los dos controles Logo y texto Entonces el logo Aparece hasta el final Sí Bueno Entonces Es necesario que cuando Estamos hablando El tema del spot Publicitario Hay elementos claves Como son El La marca El logo El eslogan ¿Cierto? Un eslogan O O una serie de frases Que acompañen Que estás promocionando algo Imágenes No se le olvide que le faltan Los cuadros ¿No? Para Para ver cómo se ven Cómo se ve eso Sí Sí vio la plantilla Que está ahí en la plataforma Moodle ¿Cierto? Sí Ah bueno Listo Listo Por ahora Por ahora Por ahora va bien La idea es que ¿Cuántas escenas son? 6 no más Ah bueno Listo 6 6 escenas Pero que esas 6 escenas Se vea Que hay trabajo ¿No? No es que 6 escenas Y es solo colocar elementos Y no hace ninguna animación Hay que hacer una animación ¿Listo? Bueno Pero en After ¿Listo? Es que me van a Ahora se van a poner a hacer animaciones En otro lado No Vamos a trabajar Todo lo que se ve aquí en After Con el fin de aplicarlo ¿Listo? Listo Pero A los tres ¿Listo? Más